122 kilómetros separan a Manizales de Aguadas Caldas, una rica región cafetera considerada también un verdadero territorio digital. Aguadas, una hermosa población que atrae a sus visitantes por el aroma del café, su arquitectura, el festival del pasillo y el sombrero aguadeño. La cooperativa artesanal de Aguadas ha encontrado un espacio en la vitrina virtual del mundo para dar a conocer más su sombrero legítimo aguadeño hecho a mano en fibra de palma de iraca por mujeres campesinas con una tradición de más de 160 años. Gracias al internet y a las redes sociales hemos dado a conocer el sombrero aguadeño. Así hemos aumentado las ventas y las condiciones de las artesanas al mejoraje. Desde Estados Unidos, Suramérica y los diferentes países de Europa están conociendo y están apreciando a través de las tecnologías que es el sombrero aguadeño que viene de la palma toquilla. Orgullosamente aguadeño.